El Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao ha presentado algunas de las 100 nuevas bicicletas que se suman a la flota existente del servicio de préstamo automático Bilbonbisi. Este proyecto ha contado con una inversión de casi 52.000 euros por parte del Ayuntamiento de Bilbao, que ha sido apoyada y subvencionada por el Ente Vasco de Energía. Y mientras se incorporan 100 unidades, otras 40 de las que están en circulación serán retiradas para tener una flota lo más renovada posible. A partir de ahora los bilbaínos tendrán a su disposición un total de 250 bicis, un número que irá en aumento el próximo año ya que el concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Alfonso Gil, ha adelantado además que en 2017 el servicio Bilbonbisi incorporará las primeras unidades eléctricas. De momento las 100 nuevas bicicletas son de color rojo y tienen características que mejoran su calidad y servicio. Con sillines de gel más cómodos para el usuario y con las ruedas traseras con un sistema antipinchazos. La rueda trasera que no se pincha. Es verdad que, bueno, pues en una de las cuestiones que se habían planteado, es verdad que los pinchazos son uno de los grandes problemas que tenemos no solo en la bicicleta pública, sino en la bicicleta habitual o privada. Y es cierto que hemos conseguido un sistema que, como veis, no lleva válvula y es una rueda rígida. Bueno, es cómoda, porque los sillines son de gel. Es decir, que yo creo que hemos dado ya un salto cualitativo incluso en la bicicleta convencional. Yo creo que nos tenemos que felicitar que en ese sentido la bicicleta pública de Bilbao podemos presumir que es una de las mejores del contexto de España. El Bilbao no es un buen usuario de bicicleta. Es verdad que hemos hecho hace poco una campaña que no se ha entendido bien por los colectivos ciclistas porque lo que veníamos a alertar es de que ir con la bicicleta por la acera contraviene la propia norma que nosotros tenemos establecida. Por lo tanto, yo invito a que la gente use los videogorres y fundamentalmente en la calzada. Sé que Bilbao todavía está en un proceso de adaptación a la bicicleta. Sé que vamos a tener que hacer mucha pedagogía. Nosotros vamos a hacer cursos con los conductores de Bilbao Bus. Vamos a hacerlos con la propia policía municipal. Vamos a hacerlo con todos aquellos servicios que coexisten en la calzada. Pero os garantizo una cosa. Esa nueva cultura ha venido para quedarse. Y el plan de movilidad, si algo nos está trasladando, es la necesidad de que la bicicleta reine en la calzada de Bilbao. Y así lo vamos a intentar y así espero que lo vayamos a conseguir entre todos.